¡Ah, señora! ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues yo hoy estoy... ¡No te rías! No, no, no. Estoy con una señorita, más que señora, que es Saleta Castro. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Saleta? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en Pamara. ¡Oh, qué pasada, eh! Mira, mira. Mira qué vistas. Ahora te estaba comentando que aquí, cuando de repente acabas de hacer un poco de surf, hostia, esto aún hoy hay un poco de nubes, pero esto se pone plateado. Y la verdad es que... ¿Pero qué te voy a contar yo? ¡Es precioso! Si esto es casi tu isla. Es mi casa. Cuéntame un poco qué tal Lanzarote. Bueno, Lanzarote es mi isla. Desde que hice mi primer Ironman aquí el año pasado, pues se convirtió en mi segundo hogar. ¡Ah! ¿Cómo? O sea, este Ironman del año pasado debutaste también en... En 2012. ¡Ah, vale! Estamos en 2013 todavía, señora. ¡Coño, es verdad, es verdad, es verdad! 2012. Es verdad. Y este año acabé tercera, entonces... ¡Hostia, muy bien, ¿no? ¡Pues si saca aún! ¡Joder! Muy bien. ¿Y cómo te fue el primer Ironman aquí? Pues... duro. ¿Sí? Muy duro. Porque tú venías de distancias más cortas. Sí, venía de distancia olímpica. Y bueno, llevaba dos años haciendo larga distancia ya. Y dije, pues vamos a hacer un Ironman. ¿Y? Y quiero que sea Lanzarote. ¡Guau! El más duro. Y nada. La verdad que muy duro, pero me encantó y me enganchó. Y... ¿Qué significa para ti el triatlón y ahora mismo también ya la larga distancia? Bueno, es mi forma de vida, yo creo. Ya es parte de mí. San, llevo haciendo triatlón desde los 13 años. Vamos a girar. No puedo más. Vale. Ya no puedo más. No. Ah, pues va. Mira, vamos a hacer ver que andamos no porque no podamos más, sino porque así la cámara va más. Tú y yo siempre caminamos. Sí. Ay, madre. Sí, sí. Pues me estabas contando esto de tu forma de vida. Sí, es mi estilo de vida y, no sé, mi pasión. Si ahora por cualquier cosa, yo qué sé, por trabajo, por familia, por amigos o por lo que fuera, tuvieras que dejarlo, ¿qué sería mi vida? Nada, no creo. Siempre estaría vinculada al deporte. De alguna manera o de otra, si me lesionara o por cualquier razón tuviese que dejar la competición, pues, no sé, me buscaría la manera de ser entrenadora o de ayudar a deportistas de seguir vinculada al deporte. Es muy fuerte porque tú tienes 26 años. Sí. Y a cualquier persona que no sea del ámbito, no ya del deporte, sino de un tipo de deporte específico donde además el esfuerzo que tú debes hacer para entrenar día a día, etc., es muy grande, es muy difícil, a pesar de que sean amigos tuyos y te conozcan muy bien, es muy difícil contarles lo que se siente, ¿no? Sí. Y, hostia, y lo que todo eso significa para ti. Es que no te sale explicarlo. O sea, no te sale. No hay palabras para definir. Intentas meterle palabras, pero... No puedo, es que no puedo. Y hasta ahora, claro, supongo que el triatlón y los Ironmans, porque ¿cuántos en el último año? ¿Cuántos Ironmans han caído? Este año yo cuatro, cuatro Ironmans. ¡Chica! Sí, cada cual mejor. Descansa un poco, ¿eh? O sea, hace una semana estaba corriendo uno. ¿Vienes de hacer séptimo? Séptimo. Y muy bien, además, ¿no? Sí, muy bien. Lo petaste bastante en la Maratón. Sí. Bueno, en todas partes, pero en la Maratón. Sí. Hice el tercer mejor parcial y mi mejor Maratón. Esta... Acordaos de ese anuncio de Nike que era, recuerda mi nombre, pues... Recordad su nombre, Saleta Castro. Joder, qué gas le da a la tía. ¡Qué señora esta, eh! ¡Eh! ¡Qué señorita! ¡Qué señorita! Y te iba a decir, Saleta, en Ironman, en estos Ironmans que has hecho, habrás pasado muy buenos momentos, pero también habrás pasado algún momento... Uy, Juan, ¿cuál es para ti el peor momento que hayas pasado hasta ahora en el tiempo que llevas en Ironman? Pues el peor momento de todos fue este año en el Ironman de Sudáfrica, cuando tuve que echarme a caminar en el kilómetro 14 o 15 de la Maratón, al principio de todo, y ves que todo el entrenamiento que has hecho, toda tu fusión en la carrera, o sea, toda esa gente que te apoya y tal, pues ves que se va de repente todo al garete y tienes que caminar porque no puedes más. Y la verdad que, bueno, te sientes súper mal, no solo por ti, sino por toda esa gente que te apoya. Pero bueno, al final dices, hay que acabar como sea y si hay que acabar caminando, pues acabas y eso que te lleva sorprendido y para la siguiente mejor. Es verdad que los momentos felices, o los momentos victoriosos y muy guapos, pero luego también te das cuenta que los momentos donde, no necesariamente patines, pero donde las cosas no salen como tú querías o esperabas, joder, de ahí sacas mucha fuerza luego y aprendes muchas cosas. Sí, lo pasas mal, pero es en esos momentos cuando tienes que decir, bueno, no estoy pasando muy mal, pero tengo que llegar a la meta como sea, acabar y luego, claro, dices, vaya mierda de carrera, pero a las dos horas estás analizando todo lo positivo, que te hiciste fuerte cuando ibas mal y sacas, o sea, aprendes a sacar fuerzas de donde no las hay y a fortalecer la cabeza que al final en estas carreras tan largas es lo que te lleva a la meta. ¿Y hay algún momento que, por lo que sea, porque no has podido más, porque te ha petado la cabeza, porque físicamente también estaba rota, hayas, que hayas rindió, hayas bajado los brazos y hayas dicho, voy hasta aquí? ¿De retirarte? No, no de retirarte, sino yo que sé, igual de bajar más el... En Sudáfrica, por ejemplo, estuve a punto de retirarme, porque, claro, en el kilómetro 14 caminando, o sea, no he llegado a la meta, y de repente, y a los últimos participantes, que les quedaba una vuelta más de bici, y dije, si estas personas van a acabar en 17 horas, ¿por qué me voy a retirar yo, que puedo hacer 10 horas 30? Entonces dices, llego a la meta sí o sí. Ya, ya, y te he preguntado por los momentos más duros, pero a ver, los más felices. Bueno, los más difíciles, que son increíbles, pero recordaré siempre, mi última vuelta este año, aquí en el Ironman de Lanzarote, mis últimos 10 kilómetros, cuando ya iba a llegar a ser tercera, que todo el mundo, incluso los deportistas que estaban compitiendo, sabían mi nombre, y me animaban, o sea, me conocía todo el mundo. Y entonces, claro, eso fue disfrutarlo ya esta meta, y los últimos 3 kilómetros, pues ya no llorando, llorando porque, o sea, estaba como en mi casa, y se estaba reconociendo todo lo que había trabajado. ¿Y tú te esperabas de ese tercero o no? ¿En la cosa más optimista? Quinta. Quinta o sexta, sí. Y de repente me vi tercera, y no entendía nada. ¿Y tú miras, qué pasa, qué pasa? Peía una bicicleta delante mía, como el número 3, y yo, no lo entiendo, ¿dónde están las demás? Y te las acabas de adelantar, y yo no había visto a nadie. A nadie. Muy bien, muy bien. Y bueno, supongo que una de las metas es Hawái. Sí. Y estás muy cerquita de Hawái, ¿o no? Sí, bueno, todavía es... Vamos a girar otra vez. Venga, a dar vueltas como tontos. Todavía es difícil, va a empezar la temporada ahora, pero bueno, estoy la 50 en el ranking mundial, van 35, y me quedan con sumar dos oír más más el mismo año, y si todo sigue como hasta ahora, pues la cosa pinta bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles van a ser estos dos días? Espero que Los Cabos, el 30 de marzo. Ah, va a ser bonito este, ¿eh? En México, sí. Y Lanzarote. Bien, bien. En Los Cabos yo creo que no estaré, pero no lo sé seguro. Lanzarote sí. Pero Lanzarote sí. En Lanzarote sí, yo también debuté aquí un año más tarde que tú, y también con unas sensaciones muy chulas, porque bueno, también venía, o sea, yo venía de no hacer nada, y aquí fueron unas sensaciones muy guapas, y este año que ha venido después, o este medio año que ha venido después, ha sido muy bonito, conocí a mucha gente, a ver, también he conocido gente un poco más pesada. Gracias. No, no, perdón. Y nada, oye tú, que este año sea tan guapo como el anterior. Para los dos. Y exacto. Esto también, esto yo prometo. Sí, 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 va a ser un año bonito, un año precioso. Os lo iremos contando tú, y nos vamos viendo durante el año, y cuando tengas la suerte de pillarte en alguna carrera, o en algún entreno aquí. Aquí mandaré con ojo, ¿eh? Que me entras fuerte. Exacto, exacto. A ver si, a ver si en algún momento de la carrera, ni que sea a unos kilómetros de distancia, te pides en los temas. Bueno, tú, mucha suerte, y ya nos vamos a ver si va. Y ya nos vamos a ver si va.